Río 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 grande Si creías que esto ya había terminado Te equivocaste Te equivocaste Una vez más nos apoderamos de tu tiempo y espacio Nuevamente llega La grandeza del conjunto Río Grande Conjunto Río Grande Is back Para no olvidarte No meto arrancarte de mi alma y mi mente No meto alejarme Y aquellos lugares que me hablan de ti Y jamás molestarte Me iré sin retorno Para no olvidarte Por la noche Por la noche Por la calle mis caminos y aquellos lugares que me recuentaban tus huellas, tu voz, tu sonrisa que me hipnotizaban borrar esta noche para no llorar junto a mi calendario y hacerte un reproche tus besos se quedan contigo junto a mi piel como un tatuaje y te llevo por eso para no perder mi ser en mi largo viaje tu voz es lo más sagrado que todo mi cuerpo fue lo más preciado y muriendo estaría heredecido y un hermoso ángel con su voz en radio si me hayas besado un beso se quedan contigo junto a mi piel como un tatuaje pensado que no salió y muriendo Música Recuerdo aquella tarde cuando me colgasteo Con un rato de cartas a mí se dirigió A las penías cerradas, ninguna había cerrado Y por las perezas de todas, qué triste decepidió De todas solo uner y a mi dirigida En ella me decías y ya no me escribas más Y ya no vivirás tu tiempo que estoy comprometida Y de los tres días yo me volví a casar Música En el mundo de cartas que tú me besaste Ahora están tiradas en un triste recono De todas solo uner y a mi dirigida En ella me decías y ya no me escribas más Y ya no vivirás tu tiempo que estoy comprometida Y de los tres días yo me volví a casar Música 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 Has venido con tu luz a conquistarme tú Música 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 Me elevaste hasta el cielo con un solo beso Y te confieso que este amor es sincero Y que nunca me he existido, no digo Estoy seguro de que eres tú El amor de ti Gracias por insistir Te gustó la vida, la tierra va a ser a tu lado Estoy seguro de que eres tú Un ángel que el cielo se me ha mandado Gracias por insistir Y la esperanza de ser feliz nuevamente ha llegado Y el sentimiento de amor nació Con un beso de lectura Y el sentimiento de amor Y que nunca me he existido, no digo Estoy seguro de que eres tú El amor de mi vida Gracias por insistir Contigo toda mi vida la quiero pasar a tu lado Estoy seguro de que eres tú Un ángel que el cielo se me ha mandado Gracias por insistir Y la esperanza de ser feliz nuevamente ha llegado Y el sentimiento de amor nació Con un beso de tu lado Adiós Que se divierte en grande Este es su baile Usted es la reina Alexandra Que la pase bien feliz Oiga y no tiene frío Que chulada, que chulada Vamos a continuar con los saludos Para que hermano dice Para la gente de San Andrés Villa de Cos A todos los esquiveles Dice Nos compraste con la que son infieles Para la prima de la quinceañera María Castañeda Ahorita le conocemos todas las canciones Para toda nuestra gente bonita Por acá de los Hernández Oiga María viene enseguida su canción Enseguida de este Mosaico Para que la disfrute Su tema de infieles Antes, antes Carlito Vamos a gozar Porque está leteando la grulla Macizo Oiga Se siente, se siente el frillito Bueno, pues nosotros Más allá la juventud ¿Cuál hombre? Bien contentos Ellos, bien contentas Ellas Pues todo mundo en ambiente En esta noche No se escucha nada Compare Póngale ambiente No vinieron No vinieron ¿O qué onda? Hola gente A la quinceañera La gente bonita de chupaderos En esta noche Te invita a ver Oiga La gente que está disfrutando Ahí en la pista De corazón Un saludo sincero Para ustedes Que baila la raza Se llama Pedramón Lo tenemos con cariño Cuando suena el río Hoy Tiene compadre Están pateándole Para que quince el frío Primo Subtitulado La raza de Characolá, colectivo Evel La raza de Geronito para Nuevo México Y la saludito, saludito Juan Ramos, seguro que sí El Arenal, o traigas el tequila, buen primo Estamos quiseando Characolá, no Ahí agarra el pasito, compadre Dedique el hermano Solamente para mi compadre, Aibairo Contaveiro, salud para usted, se está grabando Andere Vamos a bajar, bonita la pista Agarra el pasito, compadre Que ahí cuando suena, ahí cuando suena el río Música Y se saluda para Aguascalientes Y de arriba Aguascalientes, oiga Venimos Fernando Moncada Hasta la Unión Americana Y de esta sierra a la otra sierra Música A la quinceñera hermano en especial Muchas felicidades Alexandra, familia, castañera De todo corazón, que noche Ahí gozando el ambiente bonito, oiga Vamos a seguir bailando Y sígale, y sígale sacando polvadera Ánimo, gente de Providencia Ánimo, ánimo, ánimo Amigos Pita Osuando Noera Hasta el Burger Nuevo México Nuevo México Música A la señora Rocío A la mamá de quien siquiera esté cumpliendo años La abrazamos con cariño, oiga Muchos Muchas felicidades A usted señora Rocío Música Como Julio Orozco, no Monterrey A toda la gente de Sanado Oiga Rogelio, caro, hermano Y a la que se quede de parte de todos ellos, oiga Música 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 Y arriba Charco Blanco, Villa de Cos Corolla, ánimo Música Y esa raza de San Andrés que anda pisteando Música A la poquita reina que está acompañando a la quinceñera acá A todo cariño A la poquita reina A todo Y poquita Alejandro Radica en el burguerque Ya lo vemos, ya lo vemos pronto Poco Alejandro Música Música Oiga, déjeme Con el permiso de ustedes Déjeme felicitar de todo corazón Primero a la mamá de la quinceñera Sí Con mucho cariño Señora reina Señora Señora Rocío reina Con todo el corazón Muchas felicidades Es un doble festejo El que estamos Hoy viviendo De su señor esposo Señor César Con mucho cariño César Castañeda Señora Rocío reina Vamos Mientras le dan un abrazo Por ahí de felicitación La gente Déjeme tocar un pedacito De las tradicionales Añanita mil Felicidades Que linda está la mañana Vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicidarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la piba del bautismo Te cantaron con mi señor Con gracias de cintos Hoy te vengo a saludar Hoy por ser su cumpleaños Le venimos a cantar Un aplauso fuerte Para la señora Rocío reina Con todo el corazón Por ahí mil felicidades Alexandra, su mamá Está cumpliendo años Nos pidieron de lo romántico Norteño Y el grito de las mujeres solteras Quiero amanecer contigo Mi cuidado Si sospeche a los vecinos Mi mujer O si maldito Como yo durmiendo Con los enemigos No serás que ya más Hemos querido Los hermanos Nos hicimos en su religión Porque somos Nuestros vistas Vuelven Volver a nuestros Unidos Es una gran paz Mi reina Y solo háblame Que el secreto permanezca En tu cuerpo Y no háblame Que el seguro Que esos fondos Lo valen Que si les somos Infiades Es un gran querer Así con la tela Despacio Y solo háblame Que si nos da la noche Yo me inventaré Una excusa bien tratada Ella me logré Y tu y otra bendita Adivinio Esa que Quítate la ropa Del bebé Que el amaneceré contigo Mi cuidado Si sospeche a los vecinos Mi mujer O si maldito Así que Dios Redona nuestro divino Señor Si con el de vos Un pedido Pero la mujer Pegaron por tendación Y yo somos Indestinos Que el secreto permanezca En tu marido Que el seguro Que esos fondos No valen De vivir Si les somos Infiales Es por un gran querer Así con la tela Despacio Solo háblame Si nos juega la noche Yo me inventaré Una excusa bien tratada Ella me lo cree Y tu y otra bendita Adivinio Quítate la ropa Lentamente Quiero amaneceré contigo La voz y sospeche a los vecinos Mi mujer O si maldito Quiero amaneceré contigo Que los perdedores Nuestro divino Señor Y no me tomo Su perdedor Quiero amanecerá Pecarón por tendación Y yo somos Distintos De la voz y sospeche a los vecinos 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 No me interesa ni saber D y ese es de la voz y sospeche a los vecinos Haya sin por camino Ayá allá sin poruming No a noseping ya no hay lugar Se bufí día sinuda Estuvirá gritando Sofrir Tento andere Disculpe usted En verdad Porque ya llena Weise Lara Voy a cerrar con un canado 65 60 40 No es posible, yo no sé Cómo se debe presentarse que es usted Que está de frente, no me interesa ni saber A lo que viene, si yo un tiempo me podré interesar Y a qué ha venido, le diré dos o tres cosas Estoy metiendo a ver, le daré un día en mi amor Si alguna vez yo la miré, maravillosa Ese día en tu mente, me da lleno Se me vino a que otra vez, me da lleno Vaya, sé por dónde vino, para usted bien no hay lugar De un tiempo final, gritando, sufrir, dando llorar Disculpe usted, pero no hay lugar Volví a cerrar De esta sierra en una sierra, sé de mis a Juan José Y la mía de mis ojitos que me iré Cuando salí de mi casa, de nadie me despedí Solo me explí nada más, de si un perro que estaba ahí Solo me iba a caminando, sin saber a dónde ir Con la vida iba buscando, sin saber que iba a sufrir Lloro porque a los lejos de Dios ya te dejé De acuerdo de los procesos de mis planes que olvidé Morrieron meses enteros, no empecé a devolver Que en el espalvo dije, por qué en el rostro me olvidar Su bendición me dejaron en mi mente cuando yo Para enseñar solo su vida, yo vi que no voy a hacer caso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡San de la vida, Iván Donero! Esa canción de pie en la fiesta providencia, oiga ¡A la buena! 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 ¡Navi! ¡Navi! ¡Ay, son un corazón! Llegándole que se murió 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 Corriendo Llegándole que se murió 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 Familia de Rodríguez, familia de Serra, de Cruz Fernández, de Juan de San Luis Es el de amor que yo no le había olvidado robar Y he pensado en la sangre a toda que yo bien me aburro a tu hogar La felicidad que no me sigas, he tenido y me separado La felicidad que no me sigas, he tenido y me separado A esa chatarra que hoy empiezo a enamorar Apasionada está la jovena que yo adoro Porque hace cuatro o cinco días que no nos ves Tiene razón para ti guardar un sentimiento Pero ya vine y voy a ver si la contento Más que no nos vamos Está aquella pendiente Tengo a decirte que mañana madrugamos Antes que el sol estara llanto en el oriente Si me aleje de ti no más fue por un tiempo Tal vez creas que ya te habrá echado al oriento Tiene razón para quemar un sentimiento Pero ya vine y voy a ver si la contento Tengo a decirte que mañana madrugamos Tengo a decirte que mañana madrugamos Tengo a decirte que mañana madrugamos Antes que el sol venga radiando en el oriente Música Mañana nos vamos Espalda ya en pendiente, cual es siempre que va a llegar a maduramos Antes que el sol venga rayando en el oriente Venga la alegría, venga Venga la alegría, venga la alegría 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 Venga la alegría